Nuestras ciudades de la zona andino-patagónica cada vez crecen más, es un fenómeno internacional que las ciudades van creciendo, las aglomeraciones urbanas cada vez van creciendo más y como ha sucedido en Esquel y sucede en muchísimas localidades de toda nuestra región y no reconoce en esto fronteras, idiomas, culturas ni nivel socioeconómico, este fenómeno del crecimiento urbano empieza a hacer que las ciudades se expandan hasta chocar contra los límites naturales que en muchos casos son bosques, en muchos casos son, como en el caso de Esquel, forestaciones comunales que tenemos aquí que son implantadas pero que también le dan todo este marco que hoy estamos acostumbrados a verlo pero que hace 40, 50 años no tenía Esquel y que son un patrimonio para nosotros no sé si son 1.300 o 1.500 hectáreas forestadas que tenemos dentro del ejido municipal de Esquel muchas de ellas son municipales y son realmente nuestro patrimonio ambiental y paisajístico muy grande y la ciudad ya ha llegado a tocar estos límites en el caso de Esquel muchas veces familias que no tienen otro lugar donde están se ubican en zonas que realmente son peligrosas y que ellos ante la emergencia habitacional que tienen por supuesto que no miden ese riesgo porque no tienen otro lugar donde están y en ese lugar debajo de los pinos, debajo del bosque nadie los molesta y es ahí donde se instala por supuesto lo hacen muchas veces en viviendas precarias viviendas hechas con material combustible, principalmente madera con instalaciones eléctricas precarias que después ante cualquier falla deriva en un incendio y a partir de ahí es donde tenemos problemas realmente muy serios y es en este sentido en que todos tenemos que estar capacitados cada uno desde el lugar que le corresponde desde el estado, desde las instituciones, desde la parte científica y los profesionales también La región tiene una característica muy relevante en Patagonia donde construimos varios servicios de manejo del fuego de las distintas jurisdicciones, tanto provinciales como nacionales y yo creo que es un ejemplo del trabajo mancomunado en lo que a recursos naturales se refiere lo que logran estas organizaciones en la región Deseo a todos los presentes que este seminario sea realmente muy fructífero muy valioso para todos y hago votos porque el próximo que se repita aquí en Argentina no sea dentro de 10 años sino antes de ese momento Muchas gracias a todos y que disfruten y disfrutemos de este seminario